¿Y qué nota le pondrías? ¿Qué nota le vas a poner a final de temporada a este Barça? Un 6,5. 6,5 o 7. 6,5 o 7. Pero porque venimos de donde venimos, porque el ridículo en Europa no te lo quita nadie. Cuando vienes de donde vienes, pero yo ahí estoy un poco en desacuerdo porque dices, venimos de donde venimos. Pero es que también es verdad que el equipo que este año ha tenido el Barça no tiene nada que ver como, por ejemplo, el del año pasado. Dices, venimos de donde venimos, a lo mejor lo que ha conseguido el Barça este año es lo mínimo que podía conseguir o lo mínimo que se le podía exigir. Sí, pero yo creo que ni el más optimista esperaba ganar la Liga con tanta holgura como la van a conseguir. Yo creo que al Xavi le exigían competir por todo hasta el final y hasta el final has competido en Liga, en Copa también, aunque estés eliminado. Oye, has llegado a las semifinales y te ha eliminado el Real Madrid, que no son cualquiera, pero tenés la mancha de Europa. Yo si no hubiese pasado lo de Europa, le pongo un 8,5 o 9, aunque no ganes la Liga de Campeones. Pero claro, esa mancha pesa. Pero si tengo que poner una nota en Liga, le pongo un 9,5. Si le tengo que poner una nota en la temporada, le pongo un 7 porque este Barcelona hace año y medio, teníamos la sensación de que iba a estar 5 o 6 años peleando para meterse en Europa. Yo al menos tenía esa sensación. No, yo también. No para meterse en Europa. Yo era de los convencidos en las mismas fechas que ahora, el año pasado, que el Barça, para luchar por algo, igual tenía que esperar 3 o 4 años. Es verdad que cambió un poco el paso, pues lo de las palancas, las inversiones que hizo. Acuérdate que el mismo Guardiola, él decía que si él fuera presidente del Barça, miraría más para la cantera que para inversiones, para fichajes de gente foránea. Y al final, bueno, Laporta decidió todo lo contrario. O sea, sí, bueno, apoyarse en algo, pero que eran ya jugadores que ya estaban, que ya habían estado en el primer equipo y buscar sobre todo refuerzos fuera. Pero sí es verdad, o sea, en ese aspecto. Pero claro, yo la valoración la hago más porque ¿qué tengo para aspirar a qué? Y yo creo que con lo que ha tenido Xavi Hernández este año, le daba para bastante más que pasar en la Champions, tendría que haber pasado, y por supuesto, si no pasas en la Champions, pasar en la Europa League. Entonces, por ahí es por donde me parece. Incluso, bueno, es que al final si analizas la trayectoria en la Copa, es que al final el primer rival con cara y ojos que te toca te deja fuera. Bueno, pero es que en la Copa te suelen dejar fuera equipos bastante peores que tú. Oye, el Madrid, además ganaste en el Bernabéu, y en el Camp Nou pues te pilló la pájara y te pillaron a pie cambiado. Pero yo creo que el Barcelona ha competido la Copa hasta el final. Yo no le pido al Barcelona, a este Barcelona, otra cosa que no sea competir hasta el final. Es decir, si no hubiesen ganado la Liga, yo le hubiese exigido al Barcelona pelear la Liga hasta las últimas dos jornadas de que acabe. La van a ganar sobrados, haciendo una Liga perfecta. Es verdad que podrían haber jugado mejor. Correcto, pero es que de donde viene el Barcelona es de locos pensar que no, es que van a ganar la Liga, van a jugar mejor que el equipo de Guardiola, con peores jugadores y con peor situación económica. Es imposible. El año que viene, reforzar si se puede la plantilla y dar el paso en Europa. Porque yo sigo pensando que el año que viene en Europa el Barcelona va a tener problemas similares a los que ha tenido esta temporada. Yo creo que con esta plantilla no te da para pelear por Europa. Te da para pasar la Liga de grupos, evidentemente. Pero no te da para ser más que un Benfica o un equipo de estos. Que bueno, si suena la flauta llegas a cuartos, depende del rival que te toque. Yo creo que las épocas en las cuales el Barcelona arrancabas el año diciendo o final o ganan las Champions, eso ya pasó. ¿Y te das y fichas a Messi? Bueno, yo soy de los que quiere que vuelva Messi y yo creo que no le va a dar ni con Messi. Pero una cosa es el sentimental. O sea, si yo sé que sentimentalmente quieres. Pero vamos a analizarlo con frialdad y sin sentimiento de por medio. O sea, si yo puedo entender a la gente del Barça que diga oye, pues Messi merece volver y salir como lo que es. Como es una leyenda del Barcelona. Pero ¿tú crees realmente que deportivamente al Barça le interesa el regreso de Messi? Yo creo que deportivamente le interesa. O sea, yo creo que Messi es mejor que Ferran Torres, es mejor que Rafinha y es mejor que cualquier jugador que esté en el Barcelona. Si la gente piensa que va a ser determinante en los 38 partidos de Liga y en todos los de Europa y en todos los de Copa que esté el Barcelona, se equivoca. Porque tiene 37 palos y porque Messi ya está para lo que está. Yo creo que si vuelve, ya vuelve para ser centrocampista directamente y para jugar momentos puntuales en partidos importantes o cuando se le necesite. El problema es que la gente no va a permitir no criticar a Messi cuando no juegue Leo Messi. Es decir, cuando no juegue dirán, ¿lo veis como fue un fracaso? No, no. Es que Messi ya no está para jugar todos los partidos de todas las competiciones. Yo creo que deportivamente te va a ayudar muchísimo, aunque no va a ser el Messi de 2010, es una evidencia. Ya, pero es que entonces lo que te va a hacer también, o sea, si yo lo entiendo que a nivel de presente, claro que te va a mejorar. O sea, es que Messi es mucho mejor que el 90% de la plantilla jugando andando. O sea, jugando andando es mejor. Pero yo cuando pienso también en el aspecto deportivo, pienso no en el ahora. Si es que lo que te puede dar Messi, que es que vas a tener más posibilidades de ganar la Liga. Es que la Liga también la has ganado sin Messi. Pero es que el problema es que la Champions... ...rasladándolo a esta temporada. Pues mira, este Messi medio sin Pedri, pues prefiero tener a Messi que a que Sien, por ejemplo. Después se te lesiona, me lo invento. Dembélé, pues prefiero tener a Messi que a Rafinha. Es decir, es que te sirve para todo. Es que va a mejorar en cualquier posición donde juegue. Si le pides a Messi, o la gente espera que Messi venga aquí para presionar, para saltar a la presión, para dejarse los cuernos en el partido, no. Porque ya no lo hacía en el Barcelona. No lo va a hacer ahora con 37 años, pero repito, tener a Messi en el equipo jamás te puede restar. Y sí te puede sumar, siempre y cuando no seas un iluso y pienses que veremos al Messi de 2010. Yo le veo en el Paris Saint-Germain y me parece o me sigue pareciendo uno de los dos o tres más determinantes del equipo con 36 años. Yo quiero a ese jugador para el Barcelona. Y si además te ayuda, como dicen, en el tema económico, que a mí eso me parece más una moto que otra cosa, pero te ayuda a otro tipo de situaciones y que Xavi además lo quiere porque Xavi lo quiere, oye, bienvenido sea. Ya, pero yo, por ejemplo, que hago de abogado del diablo en este aspecto y no es porque diga, no, es que tienes miedo que venga Messi. Yo creo que el Barça no va a mejorar tanto como para que el Madrid, por ejemplo, en la Champions le tenga miedo al Barcelona con Messi. Yo lo que pienso, tú dices, es que cuando, por ejemplo, ahora que no ha estado Pedri, está Messi y entonces no se nota la ausencia de Pedri. Ya, pero eso también te va a impedir lo que inviertas en fichar a Messi, en a lo mejor fichar a un centrocampista que también te mejore cuando no esté Pedri y que en cambio es un jugador que tú vas a tener de cara al futuro y que vas a estar haciendo y que te va a aportar mucho, a lo mejor dentro de dos o tres o cuatro años. A lo que me refiero, ya no solo es que le va a quitar minutos a gente que ahora está creciendo, porque yo estoy convencido que si Messi estuviera en el Barcelona, se hubiera quedado en el Barcelona, pues a lo mejor no me hubiéramos visto a Javi, seguramente estaría cedido o jugando en el Barça B, o a lo mejor Pedri hubiera sido cedido a algún equipo, ¿sabes? O sea, o de John hubiera sido traspasado y estaremos de acuerdo que hubiera sido una cagada traspasada de John. Pero es que me estás pintando una situación económica normal en Barcelona, es que si tuvieran pasta, seguramente Messi no volvería, porque iría, me lo invento, a por Bellingham o a por Mbappé o a por uno de estos. Ya, pero igual hay un Bellingham que no te pidan 200 millones, pero que sí te pidan 50 millones y que puedas ir a por él, porque lo que está claro es que Messi no va a salir gratis, ¿no? Llama a Mateo y coméntaselo, a ver quién es ese jugador, porque ya no lo van a encontrar. Messi no te sale gratis, pero te va a salir más barato que cualquier jugador bueno que puedas fichar. Uno, ya partiendo de la base que llega con la carta de libertad, que es además un denominador común en el Barça de las últimas dos temporadas, firmar a jugadores que vienen con carta de libertad. Y además Messi, ¿sabes? Que te va a apañar el salario, que te va a poner facilidades para el pago del salario. Oye, y si además eso te ayuda a que ciertos sponsors, por lo que me dicen, que tenían previsto salir del Barcelona por el tema del caso Negreira, porque a lo mejor no les compensa que se relacione su nombre o su marca con el caso Negreira o con el escándalo Negreira, estos sponsors te aseguran que siguen contigo si firma Leo Messi. Pues solo por eso ya vale la pena. Pero repito, yo creo que el Barcelona, si tuviese la situación económica del Madrid, no traería a Messi. Seguramente Messi no se hubiera ido hace dos años, pero está seguro que no volvería ahora porque entiende que es una página pasada y que viene por la circunstancia que vive el club, en lo económico y en lo social y en lo deportivo y el cambio de estadio. Es que todos juegan contra el Barcelona la próxima temporada. ¿Y tú crees que Messi vendría o crees que todavía está en duda su llegada, primero por su mala relación con Laporta y porque el Barça se puede quedar fuera de la Champions? Yo creo que vuelve. ¿Estás seguro? Pero ¿cómo lo arregla lo de los 200 millones? Eso te voy a decir. Si el Barcelona es capaz, como dice, anuncia y pregona y le comenta a la Liga, de presentar ese plan de viabilidad económica, yo creo que todas las partes implicadas están por la labor. Messi ya ha decidido que quiere volver al Barcelona, el Barcelona quiere que Messi vuelva al Camp Nou y la Liga entiende que le viene muy bien a la competición que venga Leo Messi. Si el tema económico encaja, que el Barcelona dice que va a encajar, yo creo que Messi jugará en el Barcelona porque todas las partes así lo quieren. Pero lo quiero ver, porque también Laporta nos anunció que lo de Messi lo resolvía con un asado y al final aquello acabó con la salida de Messi entre lágrimas, destino a París. Pero creo que Xavi ya lo tiene hablado con Messi y que todas las partes quieren que el fin sea el mismo, volver a ver a Leo Messi con la camiseta del Barcelona la próxima temporada. Lo que supongo que no serás tan incauto es de pensar que va a venir poco menos que gratis, ¿no? No, hombre, yo creo que va a cobrar como Lewandowski. Yo creo que va a ser el mejor pagado de la plantilla, pero claro, estamos hablando de unos salarios que no tienen nada que ver con lo que cobraba Leo Messi. Si estamos hablando de que Lewandowski es el que más cobra y estará con unos 10 millones de euros por temporada, recordemos que Messi ingresaba más de 100 millones por temporada en el Barcelona. Es decir, no tiene nada que ver. Yo eso no me lo creo. Sí, que no va a cobrar. Eso te lo aseguro yo. O sea, que va a renunciar a un 80% de su salario. No me lo creo. Pero escúchame, no me lo creo ni yo ni mucha gente de mucha presa de Barcelona. Ojo, que ya pasó de 100 millones en Barcelona o de 70 millones en Barcelona a irse con la Carta Libertad a París y cobrar 25 o 30 millones. Es decir, que ya... Es que los tiempos se han cambiado. No es que renuncie. Es que los tiempos se han cambiado. Los pisos suben y bajan. Es lo que hay. Y si viene a Barcelona... Vamos, es que el Barcelona, además, no es que no le quiera pagar. Es que no le puede pagar. Otra cosa es que busquen la fórmula de, oye, si viene un sponsor aquí que es la pera limonera y viene porque tú estás en el Barcelona, te llevas un porcentaje. Así, tipo fichajes de los equipos de Brasil. Pero vamos, que Messi va a cobrar como mucho, me lo invento, un millón más que Lewandowski, lo saben los chinos. No va a cobrar 20 millones de euros. No, no, David, no viene. Olvídate. No, no, es que no. Es que no. O sea, si yo no digo que no vaya a venir, digo que no viene cobrando eso. O sea, no vamos a pensar que los Reyes Magos vienen de Oriente. O sea, ¿por qué no? Porque, escúchame, precisamente, si por algo ha destacado, aparte de por su juego y sus recitales, es porque el dinero le ha gustado mucho, que me parece muy bien. O sea, y al Barça no le ha regalado nada nunca. Nunca le ha regalado nada. Bueno, entonces, a ver si va a ser ahora que venga aquí. Otra cosa es que me digas, mira, pues igual le ofrecen un contrato de 80 millones, pero diferido en 10 años. Y después con la excusa de que primero el primer año sea para jugar o los dos primeros años sean para jugar y después para ser en relaciones externas o el embajador del Barcelona. Pero vamos, o sea, eso no te lo crees ni harto de vino tú. David, de que va a venir gratis. Venga. Claro, mira, te están diciendo en el chat, Ramón 1 te dice, Ciro, eres un llorón. O sea, ya se te nota el miedito ya porque viene mi Leo. Sí, sí, a lo mejor al hermano de Messi lo ponen haciendo informes y arreglado, porque tú lees también lo que a ti te interesa. Lo primero que veo en la pantalla, lo primero que me aparece. Lenteja, profesor de lengua del Estado español. Sí, a ver si va a resultar, por aquí también me dice, nona látigo, sí, a ver si va a resultar que Messi es el Rigoberta Menchú. Sí, eso es acuido. No, oye, no es Menchú, eh. No, que no es Menchú, que es Rigoberta Menchú. Menchú, vale. Pues Rigoberta Menchú es que lo han puesto aquí Menchú. Yo lo leo tal como lo esto. Ya sé que tiene su fotografía en la cabecera de la cama tuya, Rigoberta, porque siempre aludes a Rigoberta Menchú. Es Rigoberta Menchú, tum, separado. Vale, muy bien, perfecto, perfecto. Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. Pues eso, que ahora Messi es tu idolatrada Rigoberta. O sea, y no, por ahí no tragamos. ¿Crees que al Sufati lo van a alargar? Pues yo creo que sí. Hombre, pero digo que creo que sí por el tema este de plan de viabilidad, ¿no? Hay que pensar en... Pero claro, para los 200 kilos tienes que echar a varios. Claro, es que tienes que vender y al Sufati, aunque venga de donde viene, con cuatro operaciones, es un tipo que por talento, por edad, por proyección... Ya, el juguetito ya lo hemos utilizado. Ya lo hemos utilizado. Se ha estropeado un poquito, se ha estropeado un poquito. No, pero sobre todo porque eso lo ha reconocido el Barcelona. Hay que hacer ventas dolorosas. Y cuando dices dolorosas, pues no te refieres a jugadores con poco protagonismo. Te vienen a la cabeza jugadores importantes del club, que es por los que puedes sacar algo de dinero. Además, en el tema de Ansofati, es un fichaje, es un jugador que no tienes que amortizar. Con lo cual, si lo vendes por 40, 50 millones de euros, son buchaca. Yo quiero pensar que Xavi le va a dar la oportunidad en lo que queda de liga para ver si finalmente Ansofati vuelve o no vuelve. Pero es que yo cuando me dicen ventas dolorosas, me viene Ansofati, me viene... Porque Pedri y Gaby los saco de la ecuación. Me viene De Jong, que también me cuesta imaginarlo. Pero es que, claro, me viene Rafinha, que es un jugador que llegó el año pasado y que todavía queda parte por amortizar. No me aparece... Ter Stegen, bueno, sí, lo podría vender, pero es que tendrías que firmar a otro. No sé. Tiene que ser alguna venta que nos sorprenda. Y la de Ansofati es la que más o menos te cuadra. Claro, dice por aquí Calamardo, a ti que te gusta leer el chat 62. Largar a jóvenes para fichar a un abuelo. Bueno, eso también ha pasado en Twitch conmigo. Tampoco yo puedo criticar eso, pero tú sí podrías criticar. David Sánchez. Esa es una inversión de futuro, está claro. No hay muchas más vueltas que darle. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy esta tarde? ¿Qué tienes por ahí? Mira, ahora me desconecto. Que cuarto tengo tertulia con los compañeros de TV3. O sea, seguir trincando. Que tienen un programita cada día de lunes a viernes a la una y cuarto. Yo entro los lunes, yo tengo el lunes y he pedido no coincidir contigo a poder ser. No, yo lo tengo los viernes, pero este viernes no puedo porque me iré para Barcelona. Me voy al puente para Barcelona, un poquito a la costa. ¿Hasta el día 3 o qué? No, me voy mañana, mañana por la tarde me voy. Es que ahora con los trenes así baratos me parece, me viene de cine. Bueno, bueno, ahora yo, yo ahora pago 200 euros, que puede parecer una pasta, pero somos 5. 5, claro, claro. Somos 5, ida y vuelta 200, me parece un chollazo. No, no, yo sí que lo he notado también. Me voy mañana para Barcelona y vuelvo el lunes por la noche ya para estar el martes por aquí. Vale, ¿y qué día me vas a tener en el programa, dijiste, para vender el libro? Ah, ¿el día que quieras? No, pero me dijiste la semana que viene. Menos el lunes, menos el lunes, el día que quieras. Si quieres puedes poner ahí una... Nosotros tenemos sistema por si quieres meterlo en tu Twitch. ¿Eh? ¿Qué decías? Que tenemos sistema en el estudio por si te quieres enganchar a las cámaras del estudio y lo puedes vender en tu Twitch, la entrevista. Ah, no, hombre, claro, 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 claro. Es que de eso se trata, o sea, de vender. O sea, todo lo que sea vender. Es a las 10 de la mañana, el programa de radio, lo digo porque las últimas veces me ha costado localizarte, que te cuesta... Bueno, no, la última vez no entré, de hecho. No sé qué coño pasó, pero no entré. No, pero me sucio algo, me puse enfermo. Ayer en el Twitch de marca hice una sección literatura deportiva y saqué tu libro, ¿eh? Hombre, ¿quién más había sacado? ¿Quién sacaste? Saqué tu libro, saqué el de Lu Martín. Hombre, gran libro ha sacado Lu, Silvio, con Guardiola y tal, ¿no? Sí, pero además es muy chulo porque es de los cuatro años de Pepe en el Barça, pero no contando el rollo del sextete. O sea, los cuatro años de anécdotas durante los cuatro años con jugadores, con entrenos, con viajes. Ya sabes que Lu conoce muy bien a Pep. Lo ha sacado en castellano también. Y tiene edición en catalán y en castellano. Creo que se llama cuando parecíamos imparables o algo así. La traducción ahora no me acuerdo. Y también saqué ayer un libro de Nira Juanco, de Fórmula 1, de la época de Nira, viajando en el Mundial de Fórmula 1 con Fernando Alonso. Yo coincidí con Ponsetti, en la firma allí en el Colegio de Periodistas. Al de Cien Yardas, ¿no? No, está el de Cien Yardas, que es de deporte, que lo añecen entre varios, ¿no? Y estaban también. Pero no, es que él también ha sacado un libro, una novela. Una novela basada en hechos reales. Sí, la caja. Lo he comprado, caja. La caja azul, creo que es. O algo así. Y como son temas que me gustan bastante, pues me compré el libro y, bueno, el compro también. Se sintió obligado. Era una forma también de vender el mío. Sí, pero eso me lo han contado Luis García y esta gente que fue a firmar a San Jordi. Como que estás como obligado a comprar los libros de la gente que está al lado, ¿no? No, bueno, yo en mi caso solo compré los del Colegio de Periodistas. Y era porque, primero, porque me gustó mucho el libro, el tema del libro de Ponsetti. Y después coincidí también, y era un tema que también me gustaba, con Ana Vos, que yo empecé, empezamos juntos en Antena 3 de Radio, y ha escrito un libro sobre Putin. Entonces me hacía ilusión que alguien que es amiga mía y que empezamos juntos cuando teníamos veintipocos años, pues que me dedicara al libro, ¿no? Y entonces por eso lo compré. Porque después también estaba aquí en esta, ¿con quién coincidí? Con Carmele Marchante, no, con la que se dice que se parece a Robert Redford, joder, que estuvo muy cariñosa conmigo. ¿Pero cómo? ¿Una mujer que se parecía a Robert Redford? A Robert Redford, le dicen mucho, le sacan fotos, memes, comparándola con Robert Redford de ahora. ¿Y pero es una mujer? Sí, joder, hostia. Ah, es que ahora se me ha ido la... A ver, alguno me lo dirá por aquí. Chelo García Cortés. Eso, Chelo, Chelo. Y que también ha sacado biografía. Estará contenta con la comparación que has hecho, ¿eh? No, pero si la comparación no la hago yo, se la hicieron... Si estuvo además muy cariñosa y tal, y estuvimos ahí hablando, o sea, hola, oye, ¿por qué? ¿Eh? Ahora, no, porque es que no me iba el ratón. Y entonces no me compré, por ejemplo, el libro. Y después había otro chico que no paraba de firmar, joder, que ahí, menos mal que a mí no me fue mal en Paseo de Gracia. Porque había uno al lado, que chico, de cuentos, para infantiles, que dije, hostia puta, madre mía. ¿Le hacemos la pregunta? Ah, sí, pregunta, hazle la pregunta, sí. Oye, tú, David, escúchame, ya para acabar, que te tienes que ir. ¿Tú cómo te limpias el culo? ¿Para adelante o para atrás? Para atrás, ¿no? Para atrás, creo. O sea, yo soy un anormal, ¿no? Yo tengo que ir a psicólogo. Es que a mí me lo descubrió el otro chico. Yo pensé que todo el mundo se limpiaba para adelante. A mí me parecía incomodísimo limpiarme para atrás. A mis hijos sí que les limo para adelante, pero por un tema... Además, como son niñas, creo que es mejor para adelante, ¿no? Yo es que me limpio para adelante, de siempre, y me dicen, Juan, pero es que te vas a ensuciar las bolas, tío. Claro, que asco, tío. Me limpio con el papel. Además, no me llega ahí. No sé. Yo nunca me he pensado. La bolsa escrotal. Dile a Rotoshop que si vas a sacar un clip de esto para TikTok, que intente evitarme. O sea, a ver si es posible que me saque de este TikTok. A ver, más que nada... ¿Tú qué vas a tirar? ¿Un ratito más en directo o qué? Sí, me voy a tirar un poquito más en directo, sí, sí. Partidazo, yo tengo partidazo hoy. ¿Hoy tienes partidazo? Partidazo, yo estuve ayer. Claro, a ti te meten el día que juega el Barça y a mí me meten el día que juega el Madrid. Está bien, ahí estoy con la gente que jode, macho. ¿Cómo están? Oye, vaya ambiente. Te tengo que llamar porque es que yo no los he querido llamar. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Paco ayer. Tenías que ponerlo, ponlo después. Sí, lo voy a poner en lo que dijo Paco porque me pregunta mucha gente y yo digo, mira, yo no voy a entrar. Claro, yo digo, yo no hablo porque si no hablan ellos, macho, yo no voy a hablar. Claro, es lo que me pasa a mí. Si no hablan ellos, yo no voy a decir nada. Pero estoy muy de acuerdo en que se arrepienten o piden perdón pero que lo volverían a hacer. Claro, y eso dice mucho de la economía de toda esa gente y por eso yo estoy muy orgulloso de pertenecer a ese grupo porque te demuestran que por encima de buenos profesionales, además, como personas son excepcionales. Porque no es fácil hacer eso. Porque la gente puede decir, bueno, pero ganan mucho. Bueno, sí, ganan pero para ellos. No te jodas. O sea, ganan para ellos. Pero no para regalarlo. Claro, mira Pedrerol. Adiós. Ya está, ya le has dado. Ya le has dado antes de despedirnos. Bueno, la semana que viene volvemos al viernes, ¿no? Sí, sí, los viernes, los viernes, ¿vale? Venga, tío. Un abrazo, David. Gracias, tío. Cuidaros. Chao, chao. Adiós, chao. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video.